España es un gran país, un país donde la sociedad civil demuestra su temple aún en momentos de dificultad y ante lo que a algunos se les antoja una tremenda injusticia que es que a los dueños de bares y restaurantes no les dejen trabajar. Lo vamos a ver, ha sucedido en Bilbao a un hostelero que nos lo cuenta. Pues el lunes, después de salir de casa, que venía hacia el bar para pagar la cafetera que se había quedado encendida y alguna cámara y revisar los últimos retoques para cerrar un mes, pues cuando abro la persiana me encuentro con que hay una carta que dice hasta enseguida. Y parece ser que una de mis clientas, que creo que es chica, porque la letra parece ser que es de chica, pues me deja una nota y 30 euros en un sobre diciendo que no pudo venir el viernes y que me deja el dinero de los cafajeros. O sea, le deja 30 euros por los cafés que no se va a poder tomar. Eso es tener buena clienta, amigo. Buenas clientas y buena gente a tu alrededor. Que les honra.